hola qué tal soy esteban pérez vamos a analizar vamos a trazar un plan para comenzar la próxima semana para bitcoin hoy que es domingo 17 de julio son las 19 45 minutos de londres gmt y también para los mercados comenzamos porque el spot se ha seguido moviendo durante el fin de semana teníamos los niveles te acuerdas que hemos estado haciendo el análisis ayer y también el viernes vamos a ver qué es lo que ha pasado y por qué podemos ver en la vela diaria que estamos teniendo una vela de retroceso además era muy importante porque llevábamos entre 4 y 5 días subiendo en el spot y normalmente las tendencias en ese caso duran entre 3 y 5 velas pero antes que nada ya te he dado la bienvenida vamos a comenzar porque seguimos con la segunda parte también del plan de trading así que antes que nada esto antes de pasar al gráfico te quiero mostrar nuevamente el plan de trading en la parte superior tenemos un poco encogida la fórmula con la que iniciamos este plan de trading hoy tendríamos que hacer premercado mañana ya estaremos con el plan trazado en el mercado es decir on market buscando esa e de evento es decir iniciamos un periodo sea semanal sea diario sea intradiario sea mensual depende de cómo sea nuestro estilo de trading empezamos haciendo un premercado viendo dónde está la tendencia que no sólo que la tendencia esté alcista bajista o plana sino en qué fase se encuentra por ejemplo en el gráfico semanal sabemos que va en una tercera onda como veremos ahora pero que lleva cinco semanas consolidando en un refugio de largo plazo tranquilo porque todos estos voy a hacer el inciso todos estos en trocitos que estamos haciendo de tutoriales van a quedar colgados de forma independiente pero los vamos a repetir deja que lleguemos a final de julio deja que empecemos agosto verás todo lo que viene planificado de acuerdo esto solamente es un pequeño esbozo bien estamos en una fase semanal consolidando en un nivel hace cinco semanas que no cae el precio por debajo de los 19 mil 18 mil dólares luego ya sabemos en qué tendencia está en este caso bitcoin habría que hacerlo con cada uno de los activos que tengamos dentro de nuestro universo de activos en gráfico diario está intentando romper esa tendencia baja esa tendencia bajista está intentando romperla así que sabiendo que en el gráfico diario está haciendo ondas y lleva dos independientemente del otro movimiento donde intenta romper esa tendencia bajista en lo que puede ser dos cosas no sabemos el que una pauta plana un lateral donde vaya consolidando y acumulando una fase normal que dura semanas semanas que pueden ser dos tres meses a veces uno depende de la liquidez que entre en el mercado no se puede saber con exactitud por eso vamos viendo dónde está el precio y qué hacen una vez tenemos eso vamos a evaluar las zonas eso quiere decir cogemos los niveles de largo de medio y de corto plazo calculados matemáticamente exactos nada de coger una zona de unos niveles así porque eso es ser muy poco preciso eso ocurre cuando los conocimientos no nos permiten llegar mucho más lejos pero nosotros hacemos un zoom verdad bastante más exacto y cogemos precios los definimos vamos a evaluar las zonas y veremos si tiene suficiente vacío disponible decir espacio para moverse el precio sin encontrarse entre niveles porque si el momento de arranque está muy cerca de un refugio la probabilidad de que sea rechazado y vuelva es más alta vale a partir de mañana buscaríamos el evento si lo vamos a hacer este plan semanal buscaremos el evento que nos permita entrar en el mercado si lo que estamos buscando es una entrada de acuerdo en el en el próximo fin de semana vamos a trabajar muy importante la parte del riqueza vale el riesgo de la cuenta cuántos activos podemos tener al mismo tiempo bueno verás que interesante mi idea es que el canal se auto financie digamos cada vez más el mismo y pueda dar cada vez más formación gratuita y que la de pago sea muy especializada y que no dependa porque ahora mismo la formación de pago está financiando está invirtiéndose todo en tecnología de acuerdo por eso digo que va a ser beneficioso a medida a medida de que crezca el canal para ti bueno esto es lo que vamos a hacer en realidad hoy vamos a hacer pre premercado de algunos activos porque hasta que no habrá wall street no sabremos bien el sp500 el nasdaq el dow jones incluso bitcoin porque los futuros ahora mismo están cerrados abrirán pero en la sesión nocturna o asiática que no hay mucha liquidez vale sin embargo por ejemplo sí que sería un premercado para el euro dólar o para el dax porque esos ya entran en una fase por la mañana en sesión europea importante para ellos el euro dólar incluso en sesión nocturna en sesión asiática también bueno vamos a dejar esto ya sabes en qué estamos vamos a buscar las tendencias la zona los vacíos vamos a hacer un premercado y mañana le daremos una vuelta de tuerca al plan con el evento vale ahora estando en los gráficos aquí tenemos los futuros de bitcoin bolsa de chicago no futuros perpetuos estos están cerrados abren con el cambio de día en europa con el horario de londres del domingo el lunes a partir de las 23 horas o de la 00 depende de que sea horario de verano o de invierno abren los futuros el sp500 el nasdaq dow jones el euro stock etcétera incluido bitcoin también los futuros del oro se nos quedó cerrado en los 21.190 hago otro inciso vale por los comentarios que me vais dejando la cámara y el objetivo siguen siendo magníficos lo que ocurre es que aquí en medio ahora mismo hay cosas que no estás viendo que están ocurriendo para todo lo que estoy preparando o estamos preparando y la cámara está muy lejos si lo ves un poco borroso tranquilo ya mañana porque es que 12 vídeos no nos da tiempo es acabamos uno y empezamos el siguiente está bastante alejada y por software estoy ampliando la imagen y por eso la vez un poco borrosa pero ya mañana estará solucionado sobre todo cuando llegue el nuevo el nuevo la nueva pantalla verás vale cerró aquí lo que te quiero decir enseguida vas a ver el gráfico signi cerró aquí en los 21.190 donde nos estamos moviendo ahora mismo en los 20.965 en el spot vamos a calcular que hay una diferencia entre 50 y 100 dólares eso quiere decir que nos podemos encontrar con sin gap es decir sin que la cotización deje un hueco abra y cierra más o menos en el mismo nivel en los futuros o que tenga un peg una pequeña diferencia va a ser mínima no va a ser muy importante lo que sí va a ser importante es que si abre vamos a pasar al gráfico y te lo cuento ahí como te decía entonces mirando los futuros 21.025 el 0.618 llevábamos tres días subiendo 20.555 es el refugio de largo plazo equivalente a los 19.126 te los pongo en paralelo en el spot mientras se mantenga por encima de estos tres niveles 20.070 20.555 21.055 seguimos teniendo porque aquí sólo van tres días alcistas seguimos teniendo como escenario para venir a buscar este máximo 22.570 y a partir de ahí dar el salto a los 23.560 aquí tiene un refugio de mediano plazo equivalente a los 22.000 a los 23.009 está aquí junto con el 1.25 en el spot así que mira vamos a empezar recuerda que estamos en la fase de premercado como estábamos al principio te voy a enseñar primero el gráfico mensual a día de hoy 17 de julio es decir ya han transcurrido las dos primeras semanas sigue consolidando por encima de los 19.126 aquí la tendencia que tenemos es una onda bajista que viene proporcionada desde este máximo que nos ha dejado y continúa pero tras haber caído tres meses este de ahora de momento está siendo un nivel de zona de consolidación descomponemos las velas entonces en el gráfico semanal tenemos tres ondas como te decía el mínimo que nos dejó la primera onda están los 32.987 en el spot a partir de ahí el 1.236 24.424 también podríamos haber sacado el 1.25 bien y fíjate en semanas lo que está ocurriendo voy a ampliarlo y a colocárselo en el centro son cinco semanas que está consolidando la cotización en este nivel importante en el refugio de largo plazo de los 19.126 esta es la primera semana que cerró por encima cuando testeó los 17.000 a partir de ahí llevamos ya cuatro semanas más es decir acabando esta de hoy que quedan como puedes ver unas cinco horas a partir de este momento para que hagas el cálculo llevamos cuatro semanas más con esta quinta si la próxima semana tampoco logra superar por la parte de abajo este nivel ya tendremos un pivot un giro del precio importante de cinco semanas desde donde viene desde que comenzó la onda número 3 en la semana del 28 de marzo este de aquí donde fue rechazado en el 0.61 en los 46.850 por eso estamos con la idea de trading con el escenario de posible consolidación en esta zona cada vez que la toca sale rechazada y esta semana fíjate cómo va quedando hacemos lupa es decir miramos dentro de las velas semanales y a partir de este mínimo que dejó exactamente el 18 de junio lo que está ocurriendo en esa consolidación que acabamos de ver de cinco semanas en el gráfico semanal es que está desarrollando este cambio de pauta de pauta bajista de pauta que se estaba impulsando a la baja de momento está intentando cambiarla fíjate que lleva ya dos mínimos que van en ascenso también lleva dos máximos que van en ascenso además cuando acabe el día de hoy de acabar tal y como está tendremos esta vela y cuatro más mañana sería un periodo más y de ser así y de cerrar siempre por encima de este mínimo ya tendríamos un tercer mínimo que iría siempre en impulso y nos está esto lo que nos está contando desde la acción del precio es que está consolidando los 19.126 que los 19.317 calculados así también le está ayudando que todo esto puede terminar siendo una única onda desde aquí hasta aquí con tres fases a b y c de o una pauta plana o una pauta de impulso lo que sí sabemos es que este movimiento de seguir así se puede extender a los 23.009 coincide un nivel calculado por encima están los 24.500 si trazamos un plan de que el precio termine haciendo por ejemplo un pullback que sería normal que hiciera un pullback a los 20.300 dólares para desde aquí buscar liquidez y volverse a impulsar hacia la ruptura de este otro máximo después tendríamos este pero este sería su precio objetivo de momento aquí es lo que te hablaba del vacío es decir ya sabemos que la tendencia semanal la tendencia que tenemos semanal está en una tercera onda pero frenada consolidando no sigue en caída libre primer punto en el gráfico diario está intentando cambiar tres además si el precio busca liquidez a partir de aquí este es el vacío que te digo que tenemos disponible entre los 20.300 o incluso desde los 19.126 desde estos niveles en el momento en que la cotización se vuelve a caer este es el vacío disponible ¿qué ocurre? que con esta zona los 23.900 el refugio de mediano plazo la probabilidad de que cuando llega y se cierren posiciones de los que están o de los que podemos estar negociando dentro de este corto plazo yendo a buscar este objetivo porque lo sabemos el que salga rechazado de ahí porque se cierren posiciones es bastante alta no lo sabemos con seguridad pero es bastante alta ¿vale? no podemos decir o no debemos decir va a ocurrir exactamente esto porque entonces estamos sesgando ya el análisis estamos poniendo nuestro corazón y nuestro cerebro no hagamos eso me mandáis veo en twitter que me ponéis que qué pienso y me ponéis un gráfico y ya me decís exactamente lo que va a ocurrir no yo no doy opiniones no me gusta opinar yo vengo a hacer análisis y a contarte mis ideas de trading y a intentar pasar mis conocimientos a ti si te interesa pero no opino no me gusta opinar no me gusta debatir porque ahí tenemos sesgos ¿de acuerdo? bien este es el vacío nos interesa si tú estás si estás intentando holdear si estás intentando invertir te interesa saber que el precio una vez llega aquí todo esto puede ser una única onda o parte de un movimiento de pauta plana donde el precio tiene que estar corrigiendo hasta que consiga romper si ocurre que no lo sabemos pero estamos trabajando con escenarios donde los índices ya han llegado a zonas que históricamente cuando baja un porcentaje de un 20 o un 25% ya recuperan entramos al mercado muchos inversores muchos traders lo mismo con bitcoin ¿de acuerdo? no sabemos si ocurre pero y si ocurre tienes que estar atento de que si estás comprando ya cabe la posibilidad de que haga un pullback porque el vacío disponible está en este tramo y si lo en la corrección cae bastante porque los que están dentro son arrastrados por apalancamiento etcétera o porque les les entra temor o simplemente porque cogen bastantes beneficios y liquidan entonces a lo mejor estás adelantado este es el plan que tienes que ir trazando ¿qué evento quieres? ¿asumir que no tienes suficiente vacío? ¿esperar un poco más a que haya una fase de consolidación? esta es la idea de tren pero estarme explicando porque a pesar de ser domingo yo estoy aquí muy entretenido muy me gusta me lo paso genial no es para mí esto no es trabajo para mí esto no es un esfuerzo bueno vamos a ver otra cosa para la hora nos venimos a la triple pantalla y verás cuando te empiece a hablar del evento disponible cómo utilizaremos una triple pantalla quiere decir no que tengas tres monitores sino que veremos observaremos tres gráficos diferentes mira voy a empezar por 30 minutos porque ya sabemos que hoy tenemos un día bajista pero ¿por qué? ¿te acuerdas que hemos estado trabajando con el escenario de 30 minutos? en 30 minutos perdona que este es el gráfico diario en 30 minutos lo que tenemos es que se inició desde el mínimo que nos dejó en los 18.919 se inició una fase con una primera onda como podemos observar que nos llegó hasta esta zona de aquí todos fueron máximos que han ido subiendo hasta que el precio corrigió es decir hubo una falla vemos que los mínimos caen los máximos también este es el momento que tenemos que elegir podemos elegir cualquier otro pero esta es la onda más grande y sabemos que lo hemos hecho bien porque una vez que ocurrió el evento de la ruptura en esta vela de aquí ha ido a buscar un nivel los 21.760 pero como no hay suficiente liquidez y participantes en el mercado durante el fin de semana el precio se ha desarrollado alrededor se ha imantado alrededor de los 21.200 dólares es decir los 21.194 ahora mientras no los pierda si consigue consolidar por encima su objetivo será 21.764 primeramente y su segundo objetivo los 22.601 y tiene suficiente vacío porque aquí están los 23.009 es decir aquí podría seguir desarrollando ondas de una pauta que llega hasta los 23.009 porque tiene suficiente vacío para que en el corto plazo lo negociemos ya que en el gráfico diario nuestro vacío disponible toda esta tendencia de 30 minutos es hasta aquí hasta los 23.009 vale espero que cojas la idea estamos haciendo premercado voy a resumir rápidamente para acabar esta fase estamos haciendo premercado hoy en realidad nuestro premercado para Bitcoin exactamente debería ser para mí es hoy una primera fase y mañana voy a hacer un segundo premercado antes de que abra Wall Street es decir en el primer vídeo del lunes ¿por qué? porque ya sabré dónde abren los futuros ya sabré lo que ha ocurrido una vez abra la semana porque cambiamos de semana ya sabemos dónde está el precio de apertura semanal sabemos toda esa parte y a partir de ahí mañana en la sesión europea que veremos cómo se comporta en la sesión europea a media mañana un premercado ese es el vídeo del lunes por eso yo te he ido situando los vídeos del canal de esta manera uno a esa hora sobre el mediodía de Londres y otro ya cuando faltan unas horas para cerrar en realidad estaba haciendo premercado cada semana los alumnos de Crece Trader lo saben diariamente voy haciendo un premercado también porque el vídeo de la noche es el premercado del día siguiente porque ya sabemos dónde está y podemos valorar oye se me está quedando bien para el evento que espero que es que haya un cierre de vela por encima de este nivel la semana que viene te haré tutoriales aprovecho que estoy unos días en Madrid pero los voy a grabar aquí y los voy a unir con el análisis que hago desde allí y te doy un paquetito para que en el fin de semana puedas ver otros aspectos que te pueden interesar y a partir de ahí seguiremos desarrollando el plan de trading con los eventos cómo puedo hacer entradas las salidas fascinante repasamos rápido entonces un poquito el resto de mercado y nos vamos porque mañana haremos un premercado en condiciones porque ya sabemos como te dije han abierto los mercados y estamos cerca de la hora de Wall Street bien sabiendo ya entonces lo que tienes que vigilar los niveles por la parte de abajo y la parte de arriba y 30 minutos es un buen escenario una buena lupa con poco ruido para Bitcoin sabiendo eso vamos a ver a Ethereum muchas de las cosas que hemos hablado hoy de Bitcoin en el análisis son equivalentes en Ethereum por eso no profundizo tanto y porque además prefiero analizarte uno aplicando el plan de trading y que te lo pueda hacer despacio sin prisas por el tiempo ya te digo que lo podemos aplicar bien ¿dónde se ha frenado Ethereum? mirad aquí teníamos nuestro nivel el 1.236 los 1.361 perdón 71 con lo cual hoy después de cuatro días también ves como en sus propios niveles reacciona a la acción del precio Ethereum incluso voy a hacer una cosa y es quito el 1.236 y permíteme que ponga lo que a mí me gusta para trabajar no necesito siempre números en el que intervenga la serie de Fibonacci el 1.256 1.377 para mí este es el ideal aquí esperamos entonces a ver si consolida por encima de 1.278 puede venir a buscar liquidez en esta zona en este máximo y hacia dónde está el objetivo hacia dónde puede buscar un evento si el precio sale ya aquí con liquidez a los 1.520 este es el vacío disponible que tiene en este momento si lo consigue ya miraremos porque aquí también hay un fuerte vacío como puedes ver justo y exactamente hasta este máximo donde cae los 1.920 dólares del 2.618 en esa fuerte correlación que tienen las criptomonedas pues ya ves que el mapa de calor lo tiñe de rojo pero porque están precisamente muy correlacionadas con Bitcoin y Bitcoin con Ethereum finalizamos pero mañana haremos el premercado del SP500 pero sabemos que mientras siga en el gráfico diario mostrándonos esta fase de consolidación por encima de los 3.647 te lo estoy enseñando aquí en el gráfico semanal y pasa lo mismo llevamos cuatro semanas más esta quinta de este mínimo luego la próxima semana ya nos aparecerá aquí un nuevo mínimo si no cae por debajo de los 3.642 ¿vale? y si miramos dentro de 30 minutos lo que está pasando en el SP500 es que ves está llegando al 0.75% de lo que había sido niveles bajistas mañana te hago el premercado de todo esto el Nasdaq exactamente igual consolidando en los 11.698 apoyado en el 0.618 voy a abrirlo aquí en la triple pantalla vas viendo que tenemos ese escenario también de consolidación y de intento de cambio de pauta vale acabamos ya porque en el fin de semana has visto ponemos el tutorial y nos dedicamos un poco más a ver todo despacio por eso dura lo que duran dos vídeos más o menos diarios ¿de acuerdo? aunque sean tendencias bajistas no debemos de cerrar nuestra cabeza miramos con una pequeña lupa que está pasando del semanal al diario y eso nos indica de que puede estar iniciándose una fase de consolidación a lo mejor después aparece un fundamental y eso no lo podemos evitar que se lleve nuevamente a las cotizaciones hacia abajo pero me parece a mí que el ánimo esto es ya algo que digo me parece desde el punto de vista técnico por la cantidad de días y semanas que está pasando consolidando ¿vale? de que ya estamos por porcentaje caída de entre el 20 y el 35% depende de que sea en el SP500 un 20 25% es se acabó en el NASDAQ un 35 es se acabó y cambio de tendencia ya sea por arriba cuando sube un 20 un 30% o ya sea por abajo eso lo conocemos todos los inversores que llevamos tiempo en el negocio y cuando llega a esos niveles nos ponemos a mirar si hay zonas donde pueda liquidar o buscar liquidez que es lo que puede estar pasando lo dejamos aquí ya sabes todo de Bitcoin mañana te espero para hacer premercados juntos que será más y mejor y vas a poder un saludo chao un saludo un saludo Gracias.